Vamos a enterar por qué, porque se especula que la nueva novia de Elegante habría sido una ex novia de un muy amigo de él. ¿Cómo? Sí, claro. ¿De quién? Del Nova. Del Nova. Ajá. No lo puedo creer. Sí. Mirá vos. Esto es una gran historia de amor o algo muy bizarro. Que el Nova falleció. Falleció en un accidente de moto. En un accidente de moto hace no tanto, ¿cuánto era? ¿Dos años puede ser ya? Por lo menos dos años seguro. Qué tremendo ese accidente, por favor. Sí, hay que recordar y... Mirá vos. No es la mamá de su hijo, ni de su hija, ni de nadie, porque hay mucha gente que se malinterpreta y dice, no, pero esa no es la mamá de la hija que dejó, se sabe que no es. Fue una novia, una de las tantas novias que tuvo el Nova, que ella en sus redes sociales comparte muchas imágenes recordándolo, imágenes de ellos abrazados, dándose besos. ¿Qué hace ella? La verdad que ella es medio fitness, está toda tatuada, no te podría decir. Tipo modelo de redes sociales. Moderna de redes sociales. Una influencia. Una influencia. Igual es así. Elegante fue lo de Susana Jiménez. Y esta chica comparte unas historias mostrando que estaba viéndolo a él, ahí en el estudio, en el programa de Susana Jiménez. Después, él... Ah, mirá, lo estamos viendo, perdoname un segundito. Sí, planeadísimo. ¿Qué dice ahí? A ver, no dice nada. Vamos, Titi, vete a la fila. No, es ella a la salida de Telefe, a ver, a ver. A la salida del Telefe y en el estudio de Susana. Ah, mirá, mirá. Bueno, bueno. Claro, llamativo porque... Después de ahí se fueron a comer a lo que es la casa del manager de Max y el Brother. Estuvieron cenando juntos todos. Se llama Agustina Flores. El tema es el siguiente. Después él sube una foto con una chica de espaldas morocha, con el pelo largo, muy curbulienta, como si fuera esta chica, Agustina Flores, la ex del Nova. Y se empieza a especular con que, bueno, efectivamente está con ella. El tema es que hay gente que dice, la que está abrazada a él no es Agustina Flores, la ex del Nova. Y otros dicen, sí, es ella. Así que... Pero, ¿y a quién presentó él? Le voy a preguntar a Maxi. ¿A quién presentó elegante? No, no puso el nombre. O sea, simplemente subió la fotografía con la chica de espaldas. Está siendo la gran Wanda Nara, elegante últimamente. Sí, y está perfecto. Susana Jiménez le preguntó en el living si estaba en pareja. Y él dijo, estoy conociéndome con alguien, estoy con alguien en este momento y estoy muy feliz. Acto seguido, ella pone en sus redes, que estaban privadas, este living de Susana, filmándolo, digo. Claro. Entonces uno dice, bueno... ¿Y ella dónde está ahí en esa foto, chicos? Es una bomba. Esos vacaciones, vacaciones en la playa. Estoy viendo medio de lejos, pero es una bomba la chica esta, ¿o no? Y es curbulienta. ¿Cómo se llama? Agustina Flores. Ajá, ¿esta es la fitness? Sí. Y ella se muestra, ¿viste? Haciendo gimnasia. Sí, no, que se muestra, se muestra. Sí, se muestra bastante. Evidentemente se muestra. Sí. A ver, si lo acompaño, si lo acompaño... Y se muestra bien encima. Sí. Vos no llevas a cualquier persona al living de Susana Jiménez. Yo lo único que pensé, salvo que sea súper recontraremil, fanática de Susana, le diga, che, amigo, me llevas, pero yo qué sé. Están blanqueando, está orquestado, bueno, pararon, digo, los rumores de pecho. ¿De qué? Obviamente, que pararon los rumores de pecho. No, hablando de rumores de pecho, me encanta ese traje de baño. Contame, nena, dónde te lo compraste. ¿Lo usaría? Sí, obvio, lo re-usaría. La marca, no, lo quería hablar en serio, qué complicado. No, lo que más me gusta de todo esto es el traje de baño de ella. Se huele loco. Me encanta. Escuchame, hablando de esto, es complicado, él era muy amigo de Nova, se acompañaron en su carrera artística, Elian sufrió mucho el fallecimiento del Nova, al punto tal que luego escribió con graffiti, con aerosoles, su limusina. Mirá. Sí, recordando el Nova, y es un tema complicado, muere un amigo tuyo y te gusta o sentís esa atracción por una ex pareja de él. ¿Está bien, está mal, romper un culo? A la que no le habría gustado nada es a Tammy Baez, la ex, que ayer hizo un posteo diciendo como, che, loco, respeten a las personas que se fueron. Igual estuvo bastante filósofo, Tamara, porque también hubo algún palito para su actual pareja. Sí, pero parece ser que ya está todo recordado. Chicos, cuenten, por favor, si no me quedo afuera. Bueno, Tammy Baez, la mamá de Jamaica, la ex pareja de Elian, que estaba en pareja hasta hace poco. ¿Estaba en pareja? Hablábamos. Pero para, para, ¿se peleó con el que se fue de viaje? Tienen eso, sí, así, vuelta de pareja, crisis momentánea. Ajá. Pero. Ahora están juntos. Ahora están juntos, pero aprovechó a tirar un palito para su actual pareja y ahora aprovechó también para tirar un palito para Elegante. ¿Pero por qué? Y porque. Esas sillas. No sé, no sé, no sé. Y porque se está metiendo con quien era la pareja de su amigo. Pero para mí eso es un celo, Facu, porque ¿qué importa si fue la pareja de antes? La chica es libre. Bueno, lamentablemente el muchacho no está más. ¿Cuál sería el problema de que salga con ella? Y a ver, posiblemente Tamara, al haber sido pareja de Elian, también tuvo un acercamiento con el Nova, porque eran amigos. ¿Y qué pasa? Y bueno, por ahí le movió la parte sentimental. Fue un comentario, por ahí la agarraron en un mal día que venía a pelearse con su actual pareja. La ve así bomba, bomba, bomba. Y por ahí le dan un poquito de celos también. Sí, a mí me parece ellos tuvieron también muchas vueltas. Y aparte es muy del estilo. Te voy a decir algo, cuando yo vi esa foto que vos dijiste, qué linda la bikini, en esa foto, después cuando ves su Instagram, no, está muy parecida a Tamara. Tamara también se pone mucho tatuaje, ahora se hizo las boobies, o sea, como... Las boobies. Las lolas. Las lolis. Como que por ahí ese celito o esa cosa territorial te queda. O por ahí realmente ella piensa que no corresponde y es opinión. Puede ser, puede ser. ¿Para vos corresponde? Es complicado. Yo creo que si estuviera con la ex de un amigo que falleció, tendría que ser un amor genuino. Flechazo, onda. No nos podemos... Son mis compañeros de vida. No nos podemos evitar. Algo irrefrenable, pero si es solo para salir un tiempo más, un polvo más... Ay, dale. Edítame, por favor. Perdón, quiero decir, si estamos en vivo. Buen día. ¿Cómo andan? No, quiero decir una fer. ¿Cómo amanecieron? Sí, un poquito fuerte. Si es una fer, yo no lo haría, no. Claro, como si es algo del momento. Uno sabe. La verdad que para chonguear y mostrar así, no está bueno, digo. Pero bueno, a ella, para mí ayer tuvo un mal día con el... O sea, Tamara con la pareja, tuvo un mal día, pero también puso una historia como, ay, no me banco a ningún tipo. Y aprochó y disparó para todos lados. En la cuenta oficial, en la cuenta principal de ella, dejó de seguir a su pareja. Y hoy lo que me dicen es que ya hoy subieron de vuelta fotos juntos. Ay, qué tóxico. Parece que pasó la historia. La agarró sensible. Sí, la agarró sensible. Y empezó a disparar para todos lados. Claro. Que a veces te pasa, viste, que tenés un mal día y dices, ah, no me banco a nadie, no me banco a los tipos, este que está con esta, la ex del Nova. No me estaría pasando a mí, gracias a Dios. ¿Para vos está mal? ¿Qué? La pregunta me hiciste, ¿para vos está mal lo de Leanne con la ex? No, para mí no está mal, porque hace ya un tiempo, y bueno, ¿por qué no? Ella si está sola y él está solo, yo no lo veo mal, no lo veo mal. Yo lo veo raris, pero también entiendo que a veces las personas cuando sufren ciertos procesos de pérdidas, también eso puede ser una forma de unirse, de encontrarse desde otro lugar, decir, la verdad que no sé, vivimos esto, no sé, no, pero a veces se puede pasar, que te encuentres, perdieron un amigo, vos, yo era la pareja, vos eras el amigo, nos encontramos en un lugar de... No, pero yo pienso algo, les quiero hacer una pregunta. Uno tampoco elige quién se enamora. Les quiero hacer una pregunta, ellos en algún momento fueron amigas, las dos parejas, el Nova con esta chica de la bikini y elegante con Tamara? No nos consta, no, creo que no. No, porque yo, una cosa que puede sentir Tamara, no lo sé, digo Tamara, no tengo idea, no te enojes, digo, puede ser que, ah, quiere decir que a vos esta te gustaba de antes, claro, te gustaba de cuando nos juntábamos todos inocentemente a compartir, vos ya estabas mirándole... La bikini. La bikini a esta. Claro. Eso puede suceder. Pasa que también, como pasa con la gente del medio, son gente que frecuentan los mismos lugares, los mismos boliches, la misma gente. Hermana. Y te cruzaste una vez, te cruzaste otra, una copa acá, una copa allá y bueno. De hecho, Tiago, el novio de Tamara, tiene un mellizo y ese mellizo creo que sale con otra ex del Nova. No, podés. Es a chequear, pero ayer yo, cuando me lo estaban contando, dije esto que a toda mi familia. Esto es todo, con todos. A ver, déjame chequearte los yushitos. ¿Quién era el mellizo? Era hermana de él. O sea, la actual pareja de Tamara Báez, la ex de Elegante, tiene un mellizo. Ese mellizo sale con una muy amiga de Tamara, que creo que es una ex del Nova. Puede ser, serán todos del barrio, capaz, son todos del barrio. Bueno, entre la gente del barrio se van enamorándonos. No, no sé, porque el Nova era de Varela y el Elegante de General Rodríguez. Es lejos. Y sí, quedan una punta a la otra. Pero deben frecuentar los mismos boliches, habrán compartido eventos, shows, cumpleaños. Y es como pasa con la gente del medio, tanto frecuentar, frecuentar los mismos lugares, la misma gente, y llega un momento que... Bueno, a todo esto, yo lo que les voy a pedir es que me consigan la marca de la bikini, ¿sí? ¿Se comprometen? ¿Se comprometen? Yo ahí entré a ver si... Mirá, yushito, yo entré a ver si la había robado a la marca o algo, pero no. Obvio. No, 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 esta bikini es una bomba total, y bueno, obvio, ella es una bomba total, ¿no? Pero a mí me puede llegar a quedar así también esta bikini. Sí, es como negra de un plus. Ah, qué, bueno. ¿Eh? Es como negra, pero no de la icra. ¿De qué es? De como un plus. Ah, está buenísima. ¿Cómo sabés? Terciopelo. ¿Se nota ahí? Sí. ¿Se nota? Ah, me encanta. Más todavía, Yushito. Queremos una bikini para Pochi, una para Daniela. Sí. ¿Vos la querés a tu novia con esta? Sí, obvio, obvio. Este vestido no, me encanta. Ya le querés ver la bikini a Daniela. Yo quiero una para mí. Este vestido es mucho, ¿no? A ver. Es un montón. Y este vestido es un montón, depende para dónde lo usen. Depende, bueno. Chicos, es poco televisivo esto. Nos dice nuestro productor, es poco televisivo. Pero estoy poniendo la foto acá, el productor. El vestido también podría ser, pero no sé para qué ocasión. Ah, ¿la estás viendo? ¿Dónde la estás viendo? Ah, no, y bueno, ¿ves? Ah, te gustó. Viste, me criticaste franco y te gustó. Mirá. Esto, se usa Yushito hace un montón. Es un montón. Escuchame. Es un montón, pero por ahí para ir a la pileta está bien. Para ir a la pileta está bien. Hasta ahí a la quinta o arriba a la pileta sigue, tenero. No, no sé, la quinta, no quiero mencionar la quinta. La pileta, no, porque digo, si es cortita mejor porque vos, si no te metés un poco las piernas, se te moja. Ah, vos le mostraste eso. Se te moja, se te moja la falda. Claro. No, entendés lo que te digo. Pero no es más fácil directamente ir en malla que no es eso. Sí, después te sacás y estás en malla. Estás con la bikini esa, con la otra. Es una full party. Así es la cola de la farmacia, la cola del banco. Ya está. Bueno, chicos, las marcas, por favor, que tenemos que ir a comprar.